Abrimos la caja de Epic Y no se abre Y tenemos un reglamento Y muchas cartas Se acabó abriendo la caja Este video ha sido auspiciado Por The Vida Américas 2, 3 Hola a todos, bienvenidos a Animón Lúdico El canal Perona Juegos de Mesa El día de hoy voy a hacer un rápido recorrido por Epic Gracias a The Vida Américas Tengo la pequeña caja de este gran juego de cartas Ambientado en fantasía épica Este es un juego que tiene todas las características Y las ventajas de un juego de cartas intercambiables En que se desarrollan combates Entre 2 hasta 4 jugadores Y la idea es justamente vencer a tu contrincante Dejando que sus puntos de vida lleguen a cero En caso de uno de los jugadores Van a ir jugando sus cartas Este Activando sucesos Y activando sus campeones Que son los que justamente lucharán Y también defenderán tu reino El juego, bueno Contiene 4 facciones Que vienen acá detalladas Más adelante les voy a explicar Cómo funciona el juego Y bueno Esta es la versión en castellano Como les decía El juego da de 2 a 4 jugadores Y puede jugarse a partir de los 13 años Y las partidas duran aproximadamente 20 minutos Lo cierto Yo ya he revisado el manual Ahora les vamos a ver con detalle el video Hay bastantes términos que hay que aprenderse Por las diferentes habilidades de cabo de las cartas Pero una vez que se aprende eso Ya el juego fluye rápidamente Las ilustraciones son tremendas El juego es muy muy bonito Muy buenas ilustraciones Y bueno Acá está todo listo para jugar una partida Incluso con 2 de estas cajas Pueden jugar hasta 8 personas Sin más detalles Y sin más datos adicionales Acompáñenme con el recorrido Bueno ya vamos a ver El contenido de la caja Y más o menos Cómo es la mecánica de este juego Vienen 120 cartas Divididas en 3 grupos De los diferentes alineamientos o facciones Son el color verde Es el alineamiento feral El color rojo Es el alineamiento maligno El color azul El sabio Que dice sabio Y bueno están representados los símbolos que aparecen arriba Todas las cartas tienen este símbolo Que indican su alineamiento Y además de las 120 cartas Vienen 8 cartas más Que son los campeones de refuerzo Son estas cartas que se encuentran aquí Hay dos tipos de cartas Principalmente los campeones y los sucesos Los campeones Son estas cartas que indican acá el lado campeón Y los campeones representan Son los personajes con los que vamos a ir peleando O atacando a nuestro contrincante En las cartas está bueno La filiación El costo Que este es el costo 1 Que tiene cada Cada tarjeta Para utilizarla Tengo que pagar una moneda Las que tengo Que siempre es una moneda Este es el daño que infringe el campeón Los campeones inflingen daño A los campeones del contrincante O si no hay alguien que los bloquee El daño va directamente al jugador Después les explico las condiciones de victoria Y además el campeón tiene un valor de defensa Esto es lo que se defiende del daño de Los demás jugadores Además los campeones tienen habilidades Que son las descritas aquí abajo Este campeón tiene la habilidad de emboscar Lealtad más 2 Y además si giro la carta Al ponerla así Hago estas acciones que dice acá No infligo 4 puntos de daño al campeón objetivo Entonces la carta de campeón Tiene como les digo Unas habilidades definidas Que puedo utilizar En todos los colores Hay diferentes campeones Y además hay unas cartas Que son los sucesos Que es el otro tipo de cartas Los sucesos No atacan directamente a nadie En cuanto se juegan Se utiliza El texto que Que está escrito acá Las reglas que aparecen aquí Se ejecutan en el momento en que la carta baja Por ejemplo esta plaga Que es del alineamiento maligno Dice que Inflige un punto de daño Al jugador objetivo Y a cada campeón que controla Y además puedes robar una carta En cuanto bajo esta carta La utilizo Tengo que pagar una moneda El suceso también tiene Una acción Que tiene que ejecutarse Una regla especial Puedes hacer esto O Abajo dice Si es tu turno Destruye a todos los campeones Puedes destruir a todos los campeones Esas son Las dos cartas básicas Y ahora voy a explicar un poco Cómo es la mecánica Ya con Dividiendo los mazos Primero Hay dos formas de jugar esto Bueno hay varias formas de jugarlo La primera es Coger todo el mazo de cartas Las 120 cartas Barajarlas Y repartir 30 a cada jugador Otra de las formas Es dividir esto por facciones Que es lo que voy a hacer ahora yo Y darle a una facción A cada jugador Que justamente son 30 cartas Y están totalmente balanceadas Según lo que indique el manual Entonces yo Lo que estoy haciendo Vamos a jugar con Con la facción Feral Y con la facción Maligna He preparado dos mazos Y eso es lo que Lo voy a mostrar más o menos Para explicar las mecánicas Y estos dos mazos Los dejamos aparte Además Estas cartas de campeón De campeón de refuerzo Se dejan a un costado Porque algunas de las cartas Los invocan Y son campeones adicionales Bueno primero Como les digo Se reparte un mazo De 30 cartas A cada uno Yo voy a manejar La facción De los De los malignos Este va a ser mi mazo Se baraja el mazo Y ya tengo mi mazo Para iniciar Hay que guardar Acá al costado Un espacio Para poner las cartas Del mazo de descartes Acá al costado Se podría poner El mazo de descartes Y el jugador Mi contrincante En este caso Él tendría el mazo De De Me lo he puesto al revés De feral Del alineamiento feral Y Él tendría este mazo Cada jugador Empieza con Las 30 cartas Adicionalmente Empieza con 30 puntos de victoria Cada jugador Tiene 30 puntos de victoria En este caso No tengo contadores Así que le voy a usar Unos dados Esto es solo para Para mostrarles Cómo se maneja esto Y cada uno empieza Con 30 puntos de victoria Hay 30 puntos de victoria El otro jugador Y con esto Es lo que se va a ir midiendo ¿Cuáles son las condiciones Para ganar? El jugador que logra Quitarle todos los puntos Debido al contrincante Gana la partida También si es que Terminas En el momento de tu turno Quieres robar Y ya no tienes un mazo De robo También ganas la partida Y si son varios jugadores Y eliminas a todos los jugadores También eres el ganador De la partida Así de simple Pero ¿Cómo es la mecánica? ¿Cómo se juega? Bueno Al inicio de tu turno Primero Al inicio de la partida Cada uno roba 5 cartas 4 1 Y 5 Vamos a empezar con mi turno Yo soy el jugador Que está ejecutando su turno Y el contrincante Obviamente Está en el turno contrario Al inicio de tu turno Robas 5 cartas Y Y al inicio de la partida Además Si es que en alguna de las cartas No te gusta Esto es solo para el caso Del inicio de la partida Puedes devolverla Debajo de tu mazo Pero por cada carta Que tu devuelvas Vas a perder puntos de victoria En este caso Si yo no quiero Tengo muchos A ver Sucesos Acá hay varios sucesos De repente Muchos sucesos Quiero cambiar un suceso Para ver si me toca Algún campeón Y cojo esta nueva carta Al haber hecho esto Al inicio de la ronda Y me tocó Un campeón Que bueno Pierdo Un punto de vida Y ya tengo ahorita Este 29 puntos de vida ¿Qué tengo más? Bueno Tengo mis cartas Y lo mismo hace El color Verde El feral Roba sus 5 cartas Listo Esto fue para el inicio Y entonces al inicio De cada ronda El jugador Que es su turno Debería robar Una carta adicional Salvo en este caso Que como es la primera ronda De toda la partida Yo no robo Ninguna carta adicional Pero en las siguientes rondas Si tengo que robar Antes de empezar mi turno Una carta Adicionalmente Ambos jugadores En cada turno Ganan una moneda El jugador Que es su turno Tiene una moneda Y el jugador Que no es su turno También está ganando Una moneda En ese turno ¿Por qué? Porque le va a servir Para utilizar sus cartas Si en caso yo lo ataque En caso tenga que reaccionar Entonces ambos empezamos Con una moneda Y es el turno Y es el turno Del jugador ¿Qué se hace en el turno? Bueno primero Reviso mis cartas Que es lo que me conviene Pero ¿Qué hago en cada turno? En mi turno Lo que puedo hacer Obviamente es jugar cartas Es bajar las cartas De acuerdo a su coste Y aplicar sus efectos O O utilizar las Las que tengo en la mesa Pero vamos a hacerlo por partes Primero ¿Cómo se juega un suceso? A ver Acá tenemos un suceso Que no tiene ningún costo O sea Utilizarla no me generaría Ningún gasto Todavía mantendría mi moneda Que tengo ¿Y qué dice este costo? Ahuyenta X cartas malignas De tu pila de descarte Inflinjo X más uno daños Puntos de daño A un campeón Y gano X más uno Puntos de vida ¿Qué hace este suceso? Primero les explico Al jugarlo Los sucesos Inmediatamente Causan El efecto que está aquí Descrito Ahuyentar La cantidad X cartas malignas De tu pila de descarte Entonces Si yo ahuyento 5 cartas De mi pila de descartes Gano Le inflinjo 5 más un daño A un campeón Entonces Set insaciable Yo bajo esta carta Y si tuviera acá En mi pila de descartes Que no tengo nada todavía Y decido Ahuyentar 5 cartas ¿Qué significa ahuyentar? Eso también es otro Otro término que se utiliza acá Ahuyentar se refiere Coger las cartas De tu mazo de descartes Y ponerlas aquí debajo ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás aumentando tu mazo De juego Al aumentar tu mazo de juego Estás retrasando un poco Tu victoria Porque recuerden Que el que se le acabe el mazo También gana Entonces ¿Qué hace esta carta? Bueno Te ayuda así Para golpear a otro jugador Porque yo bajo esta carta Cojo por ejemplo 5 cartas De mi mazo de descartes Las ahuyento Las meto acá debajo de mi mazo Y ese daño Lo utilizo para atacar A otro jugador Pero en este caso No serviría de mucho No tenemos ningún contrincante Vamos a utilizar a ver otro Otro suceso Bueno acá Vamos a jugar este suceso En este suceso Me gasto una carta Me gasto una moneda ¿Qué hago? Robo dos cartas más ¿Qué dice? Robo dos cartas Entonces agarro Una Dos ¿Y qué pasa? Cada vez que se juega un suceso El suceso va al descarte Acá en mi pila de descartes Creo que no se ve Esto va a ser mi pila de descartes Y ya está aquí Este Descartada Listo Y ya robé dos cartas más Ahora tengo Seis cartas en la mano Además puedo jugar Algunos Algunos campeones Ya jugué un suceso ¿Qué puedo seguir haciendo? Jugando cartas Puedo seguir jugando cartas Continuamente Hasta que declare un ataque O hasta que se me acabe el dinero En este caso Puedo bajar un campeón Y lo bajo aquí Un roba cadáveres No me cuesta nada Este campeón Es un maligno humano Y él Tiene daño uno Y se defiende con uno ¿No? Y además Tiene un tributo ¿Cómo funcionan los campeones? Primero cuando bajo un campeón Cuando bajo un campeón Inmediatamente El campeón Está desplegado No puede atacar en mi turno Es decir Yo no lo puedo utilizar Este campeón Para atacar al jugador Pero está desplegándose En este momento No está listo para atacar Pero sí me puede defender Si en algún momento Me atacara Bajo el campeón Pero además El campeón tiene Este Esta habilidad Que se llama tributo El tributo Simplemente cuando lo bajas Se activa inmediatamente Porque este campeón Está haciendo un tributo Y se ejecuta La acción que dice acá Puedo devolver a mi mano A tu mano Un campeón Objetivo de la pila De descartes ¿No? Puedo devolver a mi mano Un campeón Objetivo de la pila De descartes Un campeón Que tenga valor 1 Entonces Si en mi pila de descartes Tengo algún campeón Con valor 1 Lo devuelvo Este efecto Solo funciona En el momento Que bajo la carta Es un efecto continuo Y que todos los En todos los turnos Me puedo devolver Un campeón De valor 1 Simplemente Esto funcionaba En el momento Si no puedo Si no tengo un campeón De valor 1 Aquí en mi pila de descartes No funciona nada Y además Este tiene Una habilidad Esta carta Una vez que está En juego A partir de mi siguiente turno Porque en este turno Está desplegada No se puede activar todavía En mi siguiente turno Puedo utilizar la habilidad Que está abajo Cada vez que yo la gire Que yo la active Puedo ahuyentar la carta Objetivo de cualquier Pila de descartes De cualquier pila de descartes No solo de la mía De cualquier Pila de descartes Entonces puedo seleccionar La pila de descartes De alguien Y mandar su carta Debajo De De su De su mazo Yo puedo con esta carta Girarla Y mandarle una pila A su pila de De juego Una carta Bueno Ya jugué Este campeón Y ya no tengo Más dinero para jugar Y no tengo A ver Acá hay otro suceso Bueno este no me servía de mucho Y ya Este fue mi turno Como no puedo atacar Digo que ha terminado mi turno Cuando digo que va a terminar mi turno El jugador contrario Puede utilizar cualquiera De sus sucesos En cualquier momento Puede utilizar un suceso Entonces Como todavía no acaba mi turno Este jugador Va a utilizar algún suceso A ver A ver A ver Va a jugar esta carta Que es el dragón castigador El solo podría utilizar sucesos Pero va a utilizar El dragón castigador Un campeón ¿Por qué? Porque este campeón Tiene la habilidad De emboscar ¿Qué significa emboscar? Que puedes bajar un campeón En cualquier momento Que puedes bajar un suceso Es mi turno Recuerdo Este es mi turno El jugador Después de que haya declarado Mi final del turno Puede lanzar cualquier suceso Pero además Puede también utilizar Un campeón Que tenga la habilidad Emboscar Que es este caso Al bajar El campeón Que dice emboscar Primero que es volador Este dragón Solo puede ser bloqueado Por otro Otro Campeón Que sea volador Pero bueno Bajo Este campeón Feral Dragón Campeón Tiene 6 de daño Y 6 de De defensa Como él tenía una moneda Esto lo puede bajar Como un suceso Es volador Puede emboscar Y además Puede cargar ¿Qué significa Que puede cargar? Como les expliqué Cuando yo bajo En mi turno Un campeón No lo puedo Utilizar en ese turno Para atacar Pero en este caso Si hubiera sido el turno De mi contrincante Ahorita no es su turno Simplemente está utilizando Su opción De lanzar sucesos Dentro de mi turno Si fuera su turno Al haberlo bajado Inmediatamente podría utilizarlo Para atacar Esa es la habilidad De cargar Hay varios términos Que uno va a tener que ir practicando No voy a tratar De explicar todos los términos Pero bueno Mi contrincante Al finalizar mi turno El puede jugar un suceso Como tiene un campeón Que tiene la habilidad Emboscar Funciona como un suceso Y lo puede utilizar Y además Tiene la habilidad Cargar Que si hubiera sido Su turno Me hubiera podido atacar Bueno Simplemente baja su campeón Y al bajar su campeón Acá hay otro dato adicional Dice Lealtad más 2 Cada vez que uno juega A un campeón Se activa La habilidad Que está abajo Dice Lealtad más 2 Inflinge 5 puntos de daño A un objetivo Entonces ¿Qué significa Lealtad 2? La lealtad 2 Significa que El jugador Me debe mostrar 2 de sus cartas Simplemente me las muestra Y a partir de ahí Ejecuta La acción que dice acá Dice Inflinge 5 puntos de daño A un objetivo Me mostró 2 cartas Y señala su objetivo Y su objetivo puede ser Este roba cadáveres Entonces Al infligir 2 puntos de daño Inflinge 2 puntos de daño A este maligno humano Y como tiene un daño Muere Y se descarta la carta Y eso fue todavía Todo dentro de mi turno Él al utilizar un suceso Al hacer alguna acción Yo nuevamente En mi turno Puedo realizar una nueva acción O un nuevo suceso Puedo seguir Intentando los sucesos Pero finalmente No quiero jugar nada Para explicar un poco El turno de la otra persona Y ahí terminaría mi turno Termina mi turno Y la vez que he terminado mi turno Todas las cartas Que se hayan utilizado O girado Se enderezan Y empezaría El turno del siguiente jugador En el turno del siguiente jugador Bueno Este revisa su mano Tiene 4 cartas Roba una carta más Hay algo que no expliqué Al finalizar mi turno Al finalizar mi turno Perdón Yo tenía 5 cartas en mi mano Si hubiera tenido 7 O más de 7 Tenía que descartar cartas A la pila de descartas Pero en este caso Tengo 5 cartas No tengo que Recuperar nada más No tengo que Devolver nada más Entonces le toca Al Al Feral Arroba una carta más Y ahora puede él Jugar más cartas Baja Todos ambos Mi contrincante Recibo una moneda Porque es su turno Y yo recibo una moneda Porque estoy en el contraturno Pero también tengo una moneda Para defenderme Le toca al jugador Y él va a bajar Y él va a bajar este campeón De acá Chaman de fuego El chaman de fuego Lo está desplegando Este jugador Este dragón Si ya está listo para actuar Ya está listo para pelear Pero este no Este lo despliega Pero acá dice algo En cuanto se despliega Tiene una habilidad Que cada vez que yo baje Este símbolo significa Cada vez que yo Juegue una Una carta Con valor 1 No con valor 0 Voy a infligir 3 puntos de daño A un objetivo Siempre que baje una carta Que tenga valor 1 Entonces siempre que baje una carta Sea suceso Sea campeón De su misma facción Pero que cueste valor 1 Que pague No una 0 Que vale 1 Voy a infligir 3 puntos de daño A un objetivo Todo esto va a funcionar Siempre que la carta Este activa La carta acá está desplegada Por eso la pongo Un poquito más atrás La única que está activa Es esta de aquí Sigo teniendo mi moneda Y puedo seguir jugando Todos los sucesos Que yo quiera A ver acá tengo Oh O campeones ¿No? Voy a arreglar esto Un poquito más por acá Voy a jugar Este otro Otro suceso Que se llama Rabia Que dice El como objetivo Puede arrollar Y obtiene Más 4 De pelea Y más 4 De escudo Durante este turno O puedo utilizarlo Si gasto una moneda Robar dos cartas Como hasta ahorita No ha gastado mi moneda Puedo utilizarlo Para robar dos cartas Pero lo que voy a hacer Es justamente explicar Un poco lo que es arrollar Bueno Bajo este suceso Y dice El campeón objetivo Puede arrollar Escojo este campeón ¿Se acuerdan que este campeón Tenía lealtad más 2? Perdón Tenía valor 6 De ataque Y 6 de defensa Y acá A él lo escojo Como objetivo El campeón objetivo Puede arrollar ¿Qué significa que puede arrollar? Todo el valor Adicional Que tenga Que no sea Este Que no sea bloqueado Por mi contrincante Por el contrincante En este caso por mí Va a ser Asimilado directamente Por mis puntos de vida Ahora les explico ¿Qué dice? Este campeón Tiene la habilidad de arrollar Es decir Todo lo que no se bloquee Me va a hacer daño a mí ¿Cómo es una batalla? Ahora le voy a explicar Bueno A este lo he escogido Como objetivo Y además dice Que le sumo 4 a su ataque Y 4 a su defensa Este dragón Arrolla Y además tiene 4 más a su ataque Y más a su defensa Entonces le vamos a poner así Un poco para Le ponemos 4 más O sea 6 y 4 10 Y 4 a su defensa Que es un dadito azul Vamos a ponerle 4 Entonces este dragón Con este suceso Que acabo de jugar Obviamente lo descarto Porque los sucesos se descartan Tiene ahora 10 de ataque Y 10 de defensa Y además tiene la habilidad De arrollar Es decir Todo el golpe Que no sea bloqueado Por mis campeones Los asimilaré En mis puntos de vida ¿Cómo funciona esto? Entonces él ya jugó esto Y todavía no ha terminado su turno En este momento Yo ya puedo Utilizar sucesos también Antes de que él decida atacar Ah no Perdón Este Él Todavía no puedo hacer yo Ningún suceso No puedo utilizar nada Hasta que decida atacarme Y él indica En este momento Que me va a atacar Y me va a atacar Con este dragón Entonces obviamente Al atacarme Y yo no tener nada Para bloquear Perdería todos los puntos Directamente yo Y esto me acercaría Más al final Y a mi final Pero como yo tengo una moneda A partir de ese momento Yo puedo utilizar Sucesos O cartas Entonces Bueno este ya no es mi mano Ahora cojo mi mano Veo aquí Que sucesos tengo No tengo ningún campeón Que tenga El Así Acá tengo un campeón Que tiene la habilidad De emboscar Se ponen que la habilidad De emboscar Es que lo puedo jugar En cualquier momento Que pueda jugar un suceso Cuando mi contrincante Decide atacarme Yo solo puedo Jugar sucesos O Un campeón Que tenga la habilidad De emboscar Que funciona Lo puedo utilizar En cualquier momento Que yo Use un suceso Que tenga la Posibilidad De usar sucesos Entonces Él Declara el ataque Y yo bajo esta carta Que es emboscar Y me gasto La única moneda Que tenía Y además Dice que puedo cargar Es decir Que puedo utilizar Sus habilidades O O puedo O puedo O puedo girar la carta No me convenería Girar la carta Porque si la giro Ya no me Me podría defender Este campeón Está en posición De preparado En este momento El jugador Al bajar Y como tiene la habilidad De cargar Está preparado No está desplegado Inmediatamente Ya puede defenderme Entonces Lo que hago es Voltearlo Para indicar Que me va a defender Igualmente Si estaba desplegado Si me podía defender Pero no puede atacar En este caso Lo bajo Tiene el valor De emboscar Porque lo puedo utilizar Como un suceso E inmediatamente Lo pongo Lo volteo Para indicar Que está bloqueando Cuando yo lo giro Así 180 grados Estoy diciendo Que lo está bloqueando A él Y aquí viene El combate No tengo nada más Para jugar Tengo Tengo este suceso Que también Se acuerdan Que lo comenté Eso un rato Miren Este suceso Vale 0 Lo juego inmediatamente Y que dice Ahuyenta X cantidad de cartas De tu pila de descarte E inflinge X más 1 daños A un campeón Y gano X más 1 puntos de vida Es ambas condiciones No hay un O Así que Ahuyento cuántas cartas Las cartas que tengo En mi pila de descarte Son 2 Ahuyento cartas Estas cartas Ahuyentarlas Se barajan Y se ponen Debajo de mi mazo Bueno Me estoy arriesgando Porque sigue creciendo mi mazo Pero voy a bajar un poco El daño Entonces como había ahuyentado Dos cartas Que es lo que hago después Inflingo X más 1 Daños al campeón Selecciono este campeón X más 1 Sería 3 Entonces Le infligo 3 daños Perdón Ahí está su escudo Y aquí está Sería de 4 Bajaría a 1 Entonces ahora tienes 6 Más 1 7 de daño Este Y De ahí Agarro Y gano X más 1 puntos de vida Ganaría 3 puntos de vida Pero como mi máximo es 30 Simplemente vuelvo Esto hasta 30 Y Ahí hubiera utilizado La habilidad De esta De este suceso Finalmente Ahora llega El ataque ¿Cómo se ejecute el ataque? A ver He puesto Las dos tarjetas Que se van Las dos cartas Que se van a enfrentar En este momento juntas Para que se vea Un poco más el detalle ¿Cómo es el combate? ¿Cómo es la batalla? Bueno Ambos campeones Se hacen daño Simultáneamente El El daño Es esta Este simbolito de acá Y este es con lo que se defiende Mi campeón Le haría daño Al Voy a alejar un poco Este prende el foco Mi campeón le haría daño Al Al campeón De mi contrincante Y simultáneamente Mi campeón El campeón del contrincante Me haría daño a mí En una situación normal Simplemente estos daños Se calculan Se bloquean Y el que obviamente Sale perdiendo El que sufre más daño Un daño mayor O igual a su defensa Daño mayor O igual a su defensa Moriría En este caso El dragón Ataca con 10 Y mi campeón Se defiende con 4 Entonces obviamente Es mucho mayor Y pierde Lo mismo Antes de morir Se supone que Él también lanza su ataque De 4 Pero como él tiene 7 Se defiende completamente Y no le pasa nada Y seguiría vivo El campeón De mi contrincante Pero eso sería En el caso normal Yo descartaría esta carta Y él se quedaría vivo Pero con menos Con algunas heridas Pero hay algo adicional Que yo jugué Bueno mi contrincante Jugó esta Este suceso En que había convertido Justamente aumentó Estos valores Aumentó mi Aumentó a su campeón En estos valores Y además le dio La condición de Arrollar Que significa Arrollar Que todo el daño Sobrante Que no ha sido Podido ser bloqueado Por mi campeón Lo voy a recibir yo Directamente A mis puntos de vida Entonces ¿Cómo sería en este caso? Bueno repito El campeón Mi campeón Le hace daño Este De 4 Pero no hay ningún problema Porque tiene 7 Él se defiende Él si muere Su campeón El dragón Le hace daño De 10 Sobre 4 Él tiene un escudo De 4 Entonces solo se puede defender 4 Este campeón mío Me ha bloqueado el daño Solo en 4 Entonces estos 4 de daño Digamos que se van Quedan bloqueados acá Pero todavía Él me sigue infligiendo 6 de daño Esos 6 Como yo ya no tengo Ningún otro campeón Que pueda recibir ese daño Esos 6 puntos O esos 6 de daño Van directamente A mí Ya hemos visto Van directamente a mí Entonces esos 6 puntos de daño Significa que pierdo 6 puntos de vida Directamente yo como jugador Este campeón Va a la pila de descartes Porque acaba de morir Y así terminaría el ataque Después de que ha terminado el ataque Y ha terminado mi turno El jugador puede El que es su turno Que es mi contrincante Podría decidir nuevamente Jugar otro ataque Si es que tiene alguna carta Si es que tiene dinero Y puede continuar esto Hasta que él declare el final del turno Cuando él declare el final del turno Yo todavía puedo jugar Una carta de mi mano Como lo vimos en el caso anterior Y así Terminaría el El turno Si él dice Que se termina el turno Y yo no tengo ninguna carta Para jugar Finalmente se voltean Todas las cartas Los daños Y todo lo adicional Que se ganó en este turno Se pierde El perdería de todo esto Ya no Su campeón Está habilitado Si hubiera alguna carta Girada Se endereza Y comienza nuevamente el turno Antes de terminar su turno El jugador revisa su mano Y si tiene más de 7 cartas Tendría que descartar Alguna de ellas Pero como no es el caso Simplemente Termina su turno Y me volvería a tocar a mí Todo el dinero que quedó pendiente Si es que alguien no gastó su dinero Se pierde Y nuevamente me volvería a tocar a mí ¿Qué es lo que debo hacer yo? Nuevamente Cojo mi mano Tengo 3 cartas Robo una carta Y los dos ganamos una moneda Y vuelve a empezar el turno Y así sucesivamente Así vienen los ataques Los combates Y los sucesos Hay varios términos Que no he explicado Porque son bastantes habilidades Que las pueden ya revisar en el manual Pero esa es la lógica del juego En mi turno Despego algunas cartas Declaro un ataque Y el contrincante Tiene la opción de defenderse Y además Tiene una moneda Al igual que yo En su turno Y conforme avanzando Los ataques Se van perdiendo puntos de vida El que llega a 0 Pierde la partida Y eso es todo En líneas generales Espero que les haya gustado Si he cometido algún error Algo Coméntenlo Bueno Solo comentarles Que también Bueno Los detalles De las De las ilustraciones Son alucinantes Me gustan mucho Me sorprendió bastante Yo me he leído el manual Y bueno Me ha quedado bastante claro He escuchado algunas críticas De que la traducción está mal En algunos casos Pero bueno Hasta ahorita no he visto nada De alguna revisada rápida Pero se ha entendido todo Claramente se entiende La La mecánica Lo que si como les digo Hay muchos términos Que hay que ir aprendiendo Lealtad Bueno ya les explicamos Lealtad Pero hay varios Este Términos que hay que estar Consultando el manual En cuanto se juega Pero se ve muy divertido El juego Se ve rápido Creo que se puede Aprender rápidamente Y los términos Ir consultándolos Con el manual En la mano Denle una A probar este juego De verdad que está Muy bonito Las ilustraciones Todo ambientado Con fantasía Miren los dragones Acá Dragón de hielo Un golem guerrero Es alucinante Los dibujos Bueno Y nada más Pues este Cualquier consulta Ya saben Escriban acá Comentarios No se olviden Darle me gusta Y eso es todo Chau Y amigos Eso fue todo No olviden Suscribirse al canal Dar me gusta Y compartirlo En las redes sociales Gracias por verme Y chau 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 Chau